Me siento contentísimo, más adelante quiero redactarle el discurso que tengo, así que... ¿Tú crees que este es un eslabón más para llegar a... tejiendo ahora para llegar a Cooperstown? Yo creo que el tiempo dirá todo, no nos podemos desesperar, hay muchos caminos por recorrer, no solamente, apenas tengo 45 años. Sé que te puedo decir que todo con su debido tiempo la cosa se arreglará. Normalmente me siento feliz de estar en la posición que estoy, tranquilo con mi familia, teniendo estas diferentes áreas, así que cuando llegue, llegue. No sé qué tú piensas, un compañero tuyo de liga menor y de grandes ligas me dijo a mí que para llegar a Cooperstown ahora hay que ser un santo y dar mil honrones. Juan González. Imagínate, él sabrá por qué lo dijo. Yo creo que, ¿qué te digo? Son muchas cosas que normalmente yo pienso que él tiene razón en ciertas ocasiones, pero yo creo que lo más interesante es hacer su trabajo, no llevarse lo que va a pasar en el futuro, sino preocuparse por el presente. Los números están ahí, Samuel, y hablan a tu favor. Gracias. Muy buenos días. Señoras y señores, ante todo desviado de la gracia a Dios por esta oportunidad de entrar al Salón de la Fama de San Pedro de Macorio. Señor gobernador, señor gobernador, señor alcalde, señor obispo, autoridades, señoras y señores, me hace muy feliz verlo aquí en un día tal vez que sea. Quiero agradecerles a los integrantes del Comité del Salón de la Fama, al doctor Musa, a Javier y Germeno por el esfuerzo que han hecho, mis sueños en realidad. A los deportistas homenajeados y presentes, a la prensa, gracias por estar acá. Hoy es un día que tengo que agradecerle a algunas personas en especial, personas sin las cuales no hubiera podido llegar tan lejos. Como mi esposa, mi querida compañera, mi mamá de mis seis hijos, Keisha, Kenia, Sammy Piuma, Mike. Talesi, Orlando Antonio Sosa, no integrante de la familia. Y quiero darle la gracia a mi bendecida madre, doña Mireia Sosa, que me dijo un día que si me hacía gozador profesional, no me iba a ver nunca jamás aquí. Gracias, mamá, por ese consejo, porque si no, me hubiese llamado de ti, hoy estuviéramos picando calle. Y en cambio, estamos volando a 45 mil pies de altura. Gracias, mamá. Muy bien. A mis hermanas, a mis hermanos, a todos, a mis hermanos, a todas mis familias que querían vivir. Gracias, gracias. A mi amigo, la hallador, hermano de lucha, Domingo de Aguaje, que me ha ayudado a tomar buenas decisiones en la vida. Ha ministrado mi fortuna, pero a través de los años, las cosas han cambiado. Y ahora que la ministra, su fortunita soy yo. Palabra del Señor. A ella, a toda su familia que presenta, muchas gracias. A mi hermano Emilio, gran pelotero de su tiempo. Oye. Sin su misión, este día no hubiese puido ser, sin su misión, este día no hubiese puido ser jamás. Sin su misión, este día no hubiese, no hubiese llegado jamás. Perdón. Gracias, mamá, Luis. Gracias. Él me llegó para que me probaran en el barco médico. Me pusieron en el EFIL para abrir mis condiciones como atleta. Luego me pusieron a batirar. Gracias a mis fieles y a Adores por su apoyo. Les cuento que después de toda la prueba, el entrenador Héctor Peguero le dijo a mi hermano Luis, acá hay comida. Y no se equivocó porque acá ahora estamos comiendo muy bien. Por eso le digo que el templo de Dios es perfecto. Como hijo de esta tierra, mi corazón está lleno de gratitud para mi pueblo que me vio crecer, San Pedro de Macorí, y también para mi palantitada. Dicen que nadie profeque de su tierra, pero aquel muchachito sencillo que caminaba por la calle en este mismo pueblo resultó ser extraordinariamente uno de los mejores atletas de América Latina y el Caribe, con 61 de jombrones y de ñapa, 61 de tres temporadas y 20 mujeres. Y ahora le digo a la gente de mi pueblo que me salta al Salón de la Fama que sí se puede ser profeta en su pueblo. A San Pedro de Macorí, muchas gracias por seguir reconociendo mi logro y que Dios lo bendiga a todos. Señoras y señores, este es Samuel, Sammy Sosa, nuevo inmortal del deporte de San Pedro de Macorí. Estimado auditorio presente...